Con permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados. El problema que vengo a plantear a esta tribuna tiene que ver con atender al 8.9% de la población de nuestro país que son los adultos mayores. Y quiero empezar por hacer un gran reconocimiento al trabajo legislativo que ha venido haciendo mi compañera de bancada en esta materia, Doña Mari. Los adultos mayores se encuentran en muchos de los segmentos de su población en una profunda crisis que se refleja en que son una población ignorada en muchos lugares del país. Son maltratados, muchos viven en situación de abandono y tienen dificultades de sobrevivencia y también para hacer valer sus derechos. Son personas en situación vulnerable en lo social, en lo jurídico, en lo humano y presa fácil para las ambiciones políticas. La propuesta de solución que estoy planteando a través de esta iniciativa es reformar y adicionar la ley de los adultos, de las personas adultos mayores para defender y amparar a este sector reconociendo su igualdad de condiciones frente a otros sobre sus derechos humanos con el fin de contribuir a su integración y participación en la sociedad. Esta ley busca armonizar, esta propuesta de iniciativa busca armonizar el contenido de la legislación vigente con los extremos del protocolo de San Salvador que es emanado por los organismos multilaterales a partir de 1988 y prácticamente de manera inmediata ratificado por el Senado de la República, el cual nos obliga y en su artículo 17 dice toda persona tiene derecho a la protección durante su ancianidad. En tal cometido, los Estados partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica. Siendo parte de este protocolo, la obligación del Estado mexicano ha sido parcialmente ignorada y hoy lo podemos ver como parte de los efectos adversos de nuestra vida cotidiana, ya que una cantidad amplia de adultos mayores son víctimas de maltrato. El maltrato a los adultos mayores es el trato indebido o negligente por parte de una persona que les cause daño o los exponga a riesgos para sufrir en su salud, en su bienestar o en su patrimonio. Por ejemplo, en Jalisco estamos por encima del promedio, 12% de la población son adultos mayores, 3% encima del promedio, repito. 8.2% está en condición de analfabetismo y es la población con el menor nivel educativo. 21.7% de los adultos mayores están en situación de viudez y 77% no son económicamente activos. Solamente de este 72.5%, el 37% recibe una pensión. Los ejes de esta iniciativa son primero promover, proteger y reconocer las condiciones de igualdad en el pleno ejercicio de sus derechos humanos, denunciar la violencia institucional y responsabilizar a los servidores públicos que no atiendan bien y no cuiden los derechos y libertades de las personas adultas mayores, incluir el principio de integración a nuestra sociedad en la ley, garantizarles una vida libre de violencia, reafirmar los derechos de seguridad jurídica, dándoles garantías precisas al debido proceso y finalmente protegerlos de la violencia social, obligando a las instituciones a darles techo y protección. Compañeras y compañeros diputados, diputados, los invito a ser uno solo en el esfuerzo por apoyar a las personas adultas mayores de nuestro país y particularmente de Jalisco. ¿Es cuánto?